Alonso Bañuelas, de Mundo Hispánico, y pues muy contento de estar aquí contigo. Bueno, definitivamente tú, Noe, aprovechaste muy bien este tiempo de pandemia y de coronavirus para poder trabajar en un disco que representa mucho, ¿no? Porque es un disco doble, es un disco con canciones que tenías algunas guardadas y que lo aprovechaste muy bien en este tiempo. Cuéntame de cómo fue esta primera parte y cómo será esta segunda parte que el lanzamiento será el 6 de noviembre, ¿verdad? Sí, sí, en realidad son canciones que todas estaban guardadas porque de alguna manera las 20 canciones que están en el disco Mi Presente estaban todas en demos, olvidados, con polvo en los cajones cibernéticos de mi computadora. Y fue un año muy interesante para revisar, ha sido como un año de mucha extrospección, de un viaje interior muy interesante, energéticamente ha sido un año muy fuerte y que nos invita a ver cuál ha sido el camino, a poner las prioridades de la vida, a qué camino. Y a mí lo que se me hace interesante es que es valorizar el camino realizado, valorizar el que fuiste para abrazar al que eres hoy. Y a nivel musical, abrazar esas canciones que nacieron de mí en momentos dolorosos, fuertes de los últimos 20 años, fue una catarsis preciosa y recordar el momento en el que yo estaba cuando compuse esa canción fue muy interesante y abrazar eso fue muy lindo. Darles el lugar que merece a esas canciones, a eso que salió de mi interior, obviamente con un montón de coautores increíbles en ese momento, hay canciones que hice con Luz Enrique, con Alex Cuba, con Dan Marco, con Leo, con Claudia Abrán, Claudia Abrán obviamente hay como 12 de las 20, es impresionante, porque siempre hemos compuesto mucho con Clau. Entonces, abrazar todo eso me ha hecho muy bien, me ha hecho muy bien y me ha hecho disfrutar mi presente y la madurez con la que puedo cantar esas canciones ya hoy en día mucho mejor de lo que podría haberlo hecho en ese momento tal vez, en muchos sentidos, producir este disco ha sido un deleite, un deleite y abrazar una parte de mí que tenía olvidada también. También, bueno, este, uno de los, el primer sencillo que se llama Vacío, cuéntame un poco qué representó para ti esta canción, en los comentarios que de hecho, bueno, ya superó casi el medio millón de vistas en YouTube, este, y los comentarios son muy positivos porque la gente ha dicho de, ¿para qué queremos el reggaetón si tenemos a Noel que hace estas canciones? O sea, ¿tú crees que realmente hacía falta este tipo de música, un descanso un poco de este, del reggaetón? El arte, el arte siempre es necesario, yo intento hacer arte, intento hacer algo de lo cual yo esté orgulloso y he crecido con influencias muy, muy fuertes, he crecido con, mis ídolos ponen la barra muy alta y uno intenta llegar a esa barrita, este, y, en todo sentido, ¿no? ¿Como cuáles ídolos, Noel? Beatles, Peter Gabriel, Sting, The Police, Tim Floyd, Ray Charles, Nothing Cold, Keith Jarrett, Stevie Wonder, Brian McKnight, Alejandro Sanz, que es mi amigo, pero también es mi ídolo, Tanta gente que admiro y que quiero, Juan Luis Guerra, yo qué sé, tanta gente, pero... ¡Carlos Gardel! ¡Pedro Infante! ¡Javier Solís! Cantantes increíbles que nos erizan la piel, es impresionante, ¿no? Yo agradezco muchísimo los comentarios de mi familia extendida, por eso quise sacar este disco, por eso quise abrazar todas estas canciones que son parte de mi ser y que nunca había cantado, y quise hacer un disco físico, vinilo, y CD, y hasta cassette va a haber. Y todo eso está disponible en noeljagre.fan, mi propia multiplataforma, donde nos encontramos, y donde hablamos, y donde les canto, porque es como una especie de teatro, estadio, que hacemos shows, y saludos, y clase de canto, y no sé qué, y está buenísimo. Entonces, es nuestro universo, ha sido maravilloso, vamos a cumplir en unos días, el mes de que salimos con la plataforma, y ha sido increíble la reacción, impresionante, una avalancha de Yastris Megafans, de suscriptores, y de muy buena onda, y de una... Le decía recién a mi equipo, ¿no? Todos los días hay movimientos, y hay gente que se suma, y familia que se suma, así que es una alegría muy grande. Oye, Noel, hay en estos momentos difíciles que bien, como te lo decía al principio, ¿no? Tú aprovechaste muy bien este tiempo de pandemia para hacer y crear, pero también muchos colegas tuyos han entrado en depresión, y hemos visto también suicidios incluso, ¿no? De algunos cantantes, como el integrante de MDO, de menudo que se suicidó por la depresión del coronavirus, Javier Ortiz ex Garibaldi. ¿Qué opinas de todo esto? ¿En algún momento a ti te entró alguna depresión, alguna desesperación? No, no, gracias a Dios, no. Yo, para mí la prioridad de mi vida, querido Alonso, es este... La prioridad de mi vida son mis hijos, es mi familia, es la salud. Cantar es mi pasión, pero no es la prioridad de mi vida. La prioridad de mi vida, el éxito de mi vida es ser un buen padre, es ser un buen ser humano. Entonces, si tú dependes demasiado del aplauso o del reconocimiento, y eso es el sustento de tu vida, posiblemente en años como este tu existencia se ponga en peligro. Y hablando... Perdón, te interrumpí. No, no, es eso, es donde pones tu sustento. El sustento, amo a mi familia extendida, que son mis fans, amo su aplauso, amo que les guste lo que hago, leo sus comentarios, me alimentan el alma porque digo, oye, lo que yo sentía se está cumpliendo, yo sabía que les iba a gustar, te mentirías si te digo que hago lo que hago para mí, y no me importa si a alguien le guste, no, para nada, yo quiero que les guste, quiero gustar, quiero que más público me conozca, por supuesto. Pero no es el sustento de mi vida, no es el número uno. El número uno es ser padre de mis tres hijos, esposo de mi esposa, hijo de mis padres, y buen ser humano en este planeta Tierra. Después, mi profesión, que la adoro y la amo, y que existe gracias a ustedes, viene en segundo lugar. Alonso, tendrás, perdón, ¿tendrás una última pregunta, Alonso, por favor? Claro que sí, le dedicaste, Noel, un mensaje a Magda Rodríguez, que acaba de fallecer. ¿Qué opinas de estas situaciones que de pronto no están contempladas? O sea, de repente, no sé si eso te mueve el tapete de decir, la vida es muy frágil, ¿no? O sea, estás en un día y al otro día ya no estás. ¿Cómo recibiste esa noticia, Magda? Sí, me puso súper triste, porque la verdad, ella vino a un show en la Arena Ciudad de México, la invité personalmente, vino con su hija, conocí a su hija, cuántas veces que no fui al programa hoy, al piso, al canal, me recibían con un cariño increíble, ella siempre con una sonrisa, con mucha fuerza. La verdad que no sabía que estaba enferma, no sabía, o sea, fue un golpe, un golpe, que descansa en paz, mucha fuerza a su familia. La recordé en mis redes sociales, porque la verdad, me puse triste, porque sí era una persona, me apoyó mucho siempre, siempre cualquier locurita que le proponíamos con mi equipo, con mi manager Manuel Vera, con Memo, mi publicista, cualquier locurita que proponíamos, siempre ella decía, claro que sí, claro que sí, y siempre me abría las puertas de su programa hoy, que es un programa tan importante, así que me pegó, me pegó, y la quise recordar, y le mandamos mucha fuerza a su familia. Bueno, ya por último, ahorita estamos en espera de los resultados de las elecciones, tú vayas en Los Ángeles, ¿qué expectativas tienes con el nuevo presidente de Estados Unidos? Sí, siguen contando los votos, ayer estuve viendo un poquito, iba arriba a Biden en los votos electorales, creo que doscientos y pico, a cien y pico, pero vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, California, California y Texas son los dos estados con más votos electorales, ¿no? 33 y 29, creo. a mí siempre me ha llamado la atención de que no gana el que más votos tiene, sino que gana el que gana los estados claves, ¿no? Ya empecemos por ahí, que está medio raro eso, pero yo soy residente de este país, vivo en el día con día situaciones que veo con gente que trabaja conmigo aquí, por ejemplo, una de las personas que trabaja conmigo tiene a su esposo detenido, sin ningún tipo de razón, pobrecita está sufriendo muchísimo, la estamos apoyando aquí en todo lo que podamos, es la verdad que ha sido, este presidente y esta presidencia en general ha sido muy, muy negativa en muchas cosas, el país es muy dividido, se siente mucha tensión, no debería ser así las cosas, todos queremos un mundo mejor y un mundo diferente, veamos qué pasa, no voy a decirte que uno es mejor que otro porque realmente no lo siento así tampoco, pero, pero, este, creo que el cambio tiene que venir de nosotros, de los seres humanos que vivimos en este planeta, en todos los países, porque Latinoamérica tiene un montón de desafíos, el país donde yo nací, Argentina, ahorita tiene muchos desafíos, hablo con mis fans de allá y me cuentan que está la cosa muy difícil, ¿qué te puedo decir? Tengo familia, obviamente, en México también, tenemos grandes desafíos en muchos países de Latinoamérica y del mundo, la gran pregunta que no tenemos que hacer es qué mundo queremos y yo creo que todos queremos, creo que hay un gran consenso de que todos queremos un mundo mucho más justo, más, con salud, educación garantizada, dignidad garantizada, no queremos a los niños separados de sus familias, tratados como en cajas, como ha hecho esta administración, hay muchas cosas muy negativas, tenemos que unirnos más que nunca, no caigamos en el error de estar enfrentados entre seres humanos, porque a veces esa es la sensación que me da que es el juego que juegan las élites y la gente en el poder, que les conviene que estemos nosotros peleándonos aquí por tonterías. Muy bien, Noel, pues algo más que quieras agregar, el disco, bueno, sale el 6 de noviembre y aparte viene uno de Navidad, ¿no? Sí, sí, en noellajes.fan ya pueden encontrar todo el disco de 20 canciones, pueden encontrar los boletos para mi nuevo show del 11 del 11 que hacemos aquí desde el jardín, va a estar buenísimo y obviamente el viernes 6 ya estreno infinitamente tuyo también en mi canal de YouTube, pero ya en este momento pueden ir a noellajes.fan y escuchan el disco entero y ven el video y ven todos los videos y ven todo, 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 todo en este momento y obviamente en las demás plataformas a partir del viernes 6. Muy bien, muchas gracias Noel. Gracias, gracias.